El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció esta semana que extenderá la validez del estatus de protección temporal o TPS para los beneficiarios de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal. La medida tendrá una duración de nueve meses, por lo que la fecha de expiración pasará a ser hasta el próximo 4 de octubre de 2021. La agenda migratoria es prioridad. Sabemos que muchos salvadoreños hoy están celebrando y van a tener una noche buena, en paz, agradecidos con Dios por esa extensión y vamos a seguir luchando para que ese estatus sea permanente. Así que ya podemos celebrar esta Navidad realmente en paz y sobre todo agradecerle a los salvadoreños que a pesar de la pandemia y las dificultades económicas no dejaron de enviar remesas y que nuestro país tanto necesita ese apoyo. Es un reconocimiento a la alianza por el TPS. Yo creo que esta unidad y trabajar sobre un solo fin sin tintas políticas es muy importante. Pero también no podemos negar que en el último año y medio ha habido un gran acercamiento hacia el presidente de Estados Unidos de turno y seguirá siendo con el que esté en Casablanca. La decisión implica una extensión automática de los documentos de autorización de empleo, por lo que los beneficiarios no necesitan solicitar un nuevo permiso de trabajo.